hola amigos de youtube en el vídeo de hoy les voy a traer una réplica del famoso motores gildis o gildis no sé cómo es que se llama que son esos motores magnéticos que pueden funcionar sin ningún tipo de energía eléctrica solamente mediante la repulsión magnética uno de los tantos que vi fue el más sencillo que es el que voy a poner a prueba ahora que está hecho con una botella un envase pet y yo le puse el agregado aquí de un ventilador como para darle alguna utilidad a este motor en realidad ahora sería un ventilador magnético y no un motor magnético pero bueno es lo que vamos a poner a prueba ahora este tipo de motor en apariencia verlo así es muy simple se trata de un cilindro al cual se le han aplicado imanes con su núcleo abierto en forma de como si fuese una arandela y están pegados todos aquí en cuatro hileras pero la particularidad que tiene es que éste está desplazado con respecto a éste casi un diámetro en diferencia con el otro y éste un imán más arriba y éste un diámetro de un imán más arriba y luego viene la otra hilada que está exactamente igual por otra parte aquí tenemos una hilada que están perfectamente alineada derecha que cuando el primer imán llega acá éste llega acá tiene el mismo signo es decir el imán es por ejemplo norte y éste que está aquí es norte también entonces qué hace vamos a demostrarlo acá con este pequeño imán cuando uno le arrima un imán de la misma polaridad éste comienza a empujar al otro le ponen le empujan por supuesto está sincronizado cuando el segundo llega ocurre lo mismo lo empuja lo mismo pasará con el otro va a ser empujado obvio que con la mano no se puede porque no es tan sincronizado pero ve comienza a moverse el sistema de funcionamiento es lo mismo es decir cuando el imán llega acá lo empuja un poquito pero a su vez el segundo que ya se corrió ya llega a la línea del otro y empujado y así el tercero y así el cuarto pero no sólo es eso porque de este lado hay otra línea exactamente igual que cuando éste está empujando dos milímetros hacia allá ésta ya está empujando dos milímetros hacia allá luego viene el de acá y ya lo empuja y también el de acá lo empuja y así se va produciendo el movimiento continuo sin necesidad de ningún tipo de energía eléctrica solamente la repulsión magnética ahora lo vamos a poner en marcha yo voy a hacer un acercamiento para que ustedes lo puedan ver funcionar y como dicen algunos si me desaparecen me hacen desaparecer y bueno que le vamos a hacer me harán desaparecer pero por lo pronto lo vamos a mostrar ahí se va a ver bien esa parte eso es bueno vamos a cerrar para que comience a funcionar ahora está tomando velocidad ahí parece que llegó al régimen impresionante fíjense que estable es la marcha función espectacular le voy a sacar la alimentación para que merme un poco la velocidad si ahora volvemos a rimar vuelve a tomar velocidad y ahí parece que se estabiliza esperamos que se detenga y le volvemos a dar ahora les voy a mostrar todos los lados así lo pueden apreciar en su totalidad realmente funciona espectacular disfruten esta maravilla ahora lo paro definitivamente y lo desarmar es sin ningún corte de cámara todo de corrido bueno empezaremos por este lado bueno empezaremos por este lado para sacar uno de los de los imanes los imanes móviles tengan paciencia es un ratito nomás esto y ahora le quitamos el tornillo que lo fija lo retiramos y desenroscamos aquí bien como habrán visto ustedes esperen que les voy a correr el zoom nuevamente así me pueden ver un poquito mejor bien como pueden ver ustedes funciona funciona es un decir como funciona pero en realidad no funciona nada es nuevamente un mito que tiré por tierra y que les voy a explicar ahora como lo hice y como casi seguro lo hace la mayoría que hacen el tipo de video puede haber varias formas de hacerlo girar a esto pero una es esta que les voy a mostrar ahora ahora les voy a explicar bien como se hizo el truco lo armamos nuevamente lo armamos nuevamente que es muy simple lo metemos acá nuevamente y para que vean que realmente es un truco ni le vamos a poner siquiera los imanes que entre paréntesis no son imanes son arandelas común y corriente excepto esta parte que si le puse un imáncito para mostrarle al principio a ustedes que se pegaba y que era el imán de arranque pero los demás son simplemente arandelas para poner esto en movimiento era muy simple tenía un asistente que cuando yo bajaba esto por ejemplo ahora lo ponemos en marcha desde una distancia prudencial le echaba aire lo mismo cuando yo lo paraba solamente que se salía de cámara lo ponía en marcha desconectarlo y ahí está el compresor que arrancó con el que le estamos echando aire a todo esto ustedes también estarán pensando cómo hice para que no se sintiera el ruido pues el audio fue suprimido el audio del sonido del aire fue suprimido y se lo reemplazó cuando esto estaba marchando por un artilugio que hice para grabar el ruido de esto marchando que es el que están viendo ustedes ahora en este momento se lo hizo con un motorcito de velocidad variable y bueno y lo ponía en marcha como están viendo ustedes y grabé el audio ese audio era puesto nuevamente en el video cuando estaba el plano ampliado y ustedes escuchaban realmente solamente ese ruido que es el que yo había grabado con el motorcito eléctrico hay un trabajo de producción por supuesto un sincronismo que no es fácil lograr pero la gente que se dedica a esto a estafar de esta forma a tratar de hacer creer que es cierto lo hace sin ningún inconveniente así como lo pude hacer yo si este video te gustó no tenés más que recomendar mi canal suscribirte activar la campanita y pasarlo a todos los contactos que tengan para que no se dejen engañar con este tipo de cosas como ven parecen reales pero en realidad no lo son esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos ¡Gracias!